Después voy a hablar yo con Pavel, seriamente. Son cosas que no le va ni le viene a gente, porque a mí no me conviene andar platicando, porque los dos son grandes amigos. Toño es mi gran amigo. ¿Y? Y yo ahí soy neutral. No digas nada. Yo ahí me quedo neutral, como un carro. A mí eso no me ha dicho ahorita, pero no me digan nada. Está bien, está bien. Y si la gente te pregunta, usted no diga nada. ¿Por qué? Porque la gente quiere sacar nomás a ver qué dices tú. Ándale. Entonces, no diga nada usted. Exactamente. En boca cerrada no entran moscas. Exactamente. Y ya, porque después te metes en problemas y hablas o lo que sea. Mejor no diga nada, calladito, se ve más bonito. Y así nomás. Claro que sí. Malamente usted, le voy a decir una cosa. Malamente usted me está diciendo esto, porque eso, para empezar, me lo hubiera dicho a mí, atrás de cámaras. Sí. Para empezar. Sí. ¿Verdad? No sé por qué se esperó para hacerlo en el en vivo. Sí, para que esa persona que me está hablando. Sí, pero no, pero usted me hubiera dicho a mí, y fácil, nomás no haga caso y ya. Sí, bueno. Así, fácil. Claro que sí, Pablito. ¿Verdad? Sí. Así. Eso, usted me lo hubiera dicho a mí, mijo. ¿Sabes qué, mijo? Me están hablando una persona así, 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 y me están diciendo esto. ¿Verdad? Eso no me lo dijiste solita. Sí. ¿Verdad? Está bien, se me salió. Sí, y entonces, yo le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir delante de toda la gente. No me interesa a mí tener problemas con nadie, no quiero problemas que usted también los tenga, ni nada, así que mejor cállese usted. Si le preguntan cosas, usted no tiene que contestar nada, ni hablar mal de nadie, ni nada. No, yo no sé qué. Mejor.